Miren, en el día de hoy, aunque haya pasado sin tanta bulla, como se dice popularmente, sin tanta incidencia en términos de la información, la ciudad de San Francisco de Macoríje sede de lo que para el decano de la prensa nacional, el listín diario, es un tema de importancia y en su momento lo planteó, me refiero al tema del foro del Nordeste. Es una interesante actividad y voy a explicar por qué lo creo y lo pienso de esa forma. En definitiva, reunir a las cinco provincias del Nordeste, incluyendo Cotuí, en este caso Sánchez Ramírez, Samaná, Nagua, Sánchez Ramírez, la provincia Duarte y hermanas Mirabal, pues indudablemente que tiene una visión hasta cierto punto regional, holística, sobre lo que debe ser el desarrollo de toda esta región, no solamente para San Francisco de Macoríje. Ahora bien, esto de alguna manera tiene que dejarnos un insumo importante con la finalidad de ver un tanto más allá de nuestras narices, es decir, proyectar el futuro de la región o el futuro particular de los municipios de San Francisco y de las otras ciudades que están participando. Pienso que es de suma importancia eso porque indudablemente que nos pone a reflexionar acerca de qué debemos hacer. Pero una cosa interesante es la siguiente, y es que el foro regional del Nordeste nos da una idea de unidad, nos da una idea de grupo, nos da una idea de macro, digamos, de que todos estamos halando el carro del progreso hacia la misma dirección, porque lo que pasa en Samaná o lo que pasa en Nagua, por ejemplo, si Nagua desarrolla su turismo de la manera como lo ha desarrollado Punta Cana, supóngase, si pudiéramos traer un Punta Canita en Nagua, San Francisco de Macorí se va a beneficiar, se va a beneficiar, y se va a beneficiar también Samaná, pero se va a beneficiar Cotuí, porque estamos en el entorno. Eso yo pienso que es para valorarlo todos nosotros, todos los que pertenecemos a esta región, debemos de valorar este foro. ¿Pero cuáles instituciones van a participar? No, lo de hoy es la convocatoria para las ruedas de prensa previo al foro. Hoy se van a dar los detalles. Ah, bueno, porque yo tenía pensado que en el día de hoy comenzaba el foro. No, 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 eso es, no, no, no. Es a las prensas. No, no, no. Vamos a ver. Esa es una convocatoria de prensa, probablemente el título esté mal empleado, pero es el foro, porque, por ejemplo, en caso de que fuera lo que tú planteas, Francis, ¿qué hacen a Yadira, a Gramonte, tomando una participación? Y Ramón Antigua. Hoy. Habla en el chat de Carolina Medina, muchachos. ¿Quiénes son? Pero a quién representan, mira. Perdón, mira, ya una aclaratoria. Yo tengo la información que me envió Maridalia Lora, de la Universidad Católica Nordestán, y me dice, Convocatoria de Prensa, el Listín Diario, Universidad Católica Nordestana, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, invitan al foro del Nordeste, actividad que procura el desarrollo integral de la región. No, no, ahí está, ya. Esto es hoy, y Telenor está allá, me desean los muchachos, para hacer la transmisión en vivo de la actividad. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es, ¿cuáles instituciones, o cómo se están definidas las instituciones? O cómo será la participación de las instituciones. Mira, yo no sé cómo llegaron a la elección de los participantes, pero ciertamente tenemos dos personas con una visión bastante amplia de lo que está pasando en San Francisco. ¿Cuáles son los problemas de Macorís? Interesante. ¿Cuáles son los problemas? Ahí podríamos estar instalando nuevas figuras que se conviertan en la representación real para los fines de definir dónde estamos y hacia dónde vamos. Ok, miren, la cuestión está en lo siguiente, independientemente de la manera, de la forma, de lo que fuere. Pienso que es interesante porque es un primer paso. Es un primer paso a un foro amplio, regional, donde cada ciudad, a través de los elegidos, en este caso, los dos que hemos mencionado, que son franco-macorizanos, de expresar cuáles son las necesidades más sentidas del pueblo franco-macorizano. O por lo menos una parte de ellas. Sí, déjame. Ah, para las dos figuras que no se mencionan. No, no, Nayadira Agramonte, Nayi Agramonte y Ramón Antigua. ¿Para dirigir el evento? ¿Es de la Asociación para el Desarrollo? No, no, para plantear, para hacer los planteamientos de las... En nombre de nosotros. Exacto. De San Francisco. Ok, ok. Nayadira fue presidenta del Colegio de Periodistas de acá, de la provincia de Duarte, y Ramón Antigua acaba de ser juramentado como presidente de la Asociación para el Desarrollo. ¿Una la foto ahí de Ramón Antigua que yo la mandé? Para el Desarrollo de la provincia de Duarte. Además, Ramón Antigua, como comunicador, abogado, financiista, ha estado muy interesado y muy de lleno en las necesidades de San Francisco. A mí lo que me interesa, y por eso es mi comentario sobre este tema, es que ya comenzamos. Ahí está la foto de Ramón Antigua juramentándose. Ahí está tomando juramento del licenciado de la República Antigua. Bien. A mí lo que me interesa, oigan cuál es la situación. A mí lo que me interesa es básicamente que ya iniciamos, que ya ha habido un primer paso, que nosotros debemos ahora continuar, porque tampoco podemos esperar que el ITIN Diario o cualquier otra institución venga a decir, ¿no? Miren, ustedes tienen que seguir, vamos a hacer... No, ahora tenemos nosotros que seguir. La Asociación para el Desarrollo, el Consejo Regional de Desarrollo y los demás grupos, las demás entidades ONG, tienen ahora que reunirse y decir, ¿y qué vamos a hacer después que determinamos qué son las cosas que necesitamos? Tenemos que realizar planes y proyectos con la finalidad de que esas cosas se cumplan, de que eso llegue al oído del Estado Dominicano. Suerte que dentro de los organizadores está el Ministerio de Planificación y Desarrollo, lo que quiere decir que hay una parte, digamos un 33.3% de representación del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, que va a escuchar esas necesidades de toda la región y podrá llevar esas inquietudes al presidente de la República. Pienso que ha sido interesante que a la propuesta del ITIN, la Universidad Católica Nordestán haya respondido inmediatamente y se haya podido hacer aquí, ahora, ahora. Y este es el reto que voy a dejar al final de mi comentario. Ahora falta que nosotros entendamos lo que está ocurriendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque fíjense cómo estos comunicadores, y eso me preocupa, no por ellos, pero me preocupa, cómo estos comunicadores no han entendido porque no le han informado correctamente. Esa convocatoria tiene un error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos abogando? Porque todo el mundo entienda qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que va a dejar y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que eso continúe y no se quede en una simple cháchara. Por ejemplo, Amado, ¿cuál es la posición de nuestro municipio en el foro? Porque yo no la sé. ¿Pero quién nos va a representar? Tú dices, bueno, Nayadira, pero qué va a decir Nayadira en nombre del municipio? Que creo que... Estoy solamente preguntando porque no lo sé, porque no he sido informado. Y entonces, como comunicadores, la función que uno hace. El ayuntamiento, ¿tiene alguna propuesta? ¿Qué hacer? ¿Tiene el Palpo? ¿Tiene ahí una participación? ¿El movimiento social? ¿Los comerciantes? Yo no sé si el movimiento social está presente ahora. Sí, muchas instituciones han hecho su planteamiento. Por ejemplo, la comisión de celebración del aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís hizo una propuesta que se llevó esta mañana temprano. Se envió a los organizadores del foro una propuesta escrita, ¿verdad? Pero se abrió un espacio para enviar propuestas escritas. Bueno, a nosotros nos informaron que sí se podía y la enviamos en consecuencia. Pero, por ejemplo, los que están abogando por la construcción de la carretera Naranjo Dulce-Boba-Río San Juan también enviaron una propuesta en ese sentido, explicando la necesidad de la obra y así por el estilo. Ahora, que no se haya dado, que no se haya hecho de manera abierta, digamos, que la gente todos se enteraran que tú podías opinar, pues, indudablemente, que eso es parte de la falla del montaje del evento. Ahora, recuerden que estamos haciendo opinión. Este foro comienza a las ocho y media y termina a las una de la tarde. Lo que quiere decir que estamos haciendo una especie de tubo de ensayo, pero importante e interesante para el desarrollo, no solamente de San Francisco, sino de todo.